Buenas tardes, jóvenes. Esta es la última clase que vamos a tener por este año y vamos a ver, a comenzar viendo el eje, el cuarto eje temático que es de estadística. Va, se me fue, se me disparó. Ahí sí. Ya, entonces, dentro de la estadística hay algo que es bastante importante, que se utiliza bastante en la estadística que son los gráficos y obviamente a través de los gráficos las personas pueden visualizar cómo está el comportamiento de lo que se, de lo que se está presentando y para esto hay distintos tipos de gráficos. Dicen que es una forma de visualizar la información entregada, obviamente, para construir los gráficos tienen que tener una tabla, tienen que tener tablas para poder construir gráficos. Entonces, la información se lleva a tabla y después las tablas se llevan a gráficos y dentro de los gráficos hay múltiples tipos de gráficos. Dice que estos gráficos nos ayudan a ver rápidamente ciertas tendencias que se pueden estar dando en la tabla, pero que al estar agrupada en solo número no es tan fácil ver. Además, veremos que pueden existir distintos tipos de gráficos, cada uno de los cuales nos ayudará en menor o mayor medida a visualizar la información que es estudiada. Para entender un poco más, haremos distintos tipos de gráficos a partir del mismo ejemplo. Ejemplo, supongo que tienes un almacén pequeño y registra en una tabla las ventas en unidades de algunos productos en una semana, cualquiera de verano. Los productos que registran en esa tabla son los siguientes, bebidas, postres, helados. Esta es la tabla. El día lunes se vendieron 11 bebidas, 4 helados, 3 postres, en total 18 productos entre bebidas, helados y postres. El martes 8 bebidas, 12 helados, 5 postres, total 15. Miércoles 23 bebidas, bebidas, 13 helados, 4 postres, 40. Así sucesivamente. Entonces, esta tabla la podemos representar a través de gráficos. Es el gráfico de línea. Es el típico gráfico que se ve en diarios y revistas. En los puntos que señalan las cantidades se unen mediante una línea. Este gráfico se muestra el total de unidades vendidas en cada producto en la semana. ¿Ya? El total de bebidas en la semana, 120. El total de helados es más o menos cerca de 50. Postres serían 40. El total de unidades vendidas en la semana. ¿Bebidas tanto? A ver. Ah, no. ¿Me está retrocediendo? Ahí está. Entonces, el total de bebidas son 106. El total de helados, 50. El total de postres, 40. Entonces, eso es lo que está representado acá. Ahí. Total de bebidas en la semana, total de helados en la semana y total de postres en la semana, a través de un gráfico de línea. Gráfico de barras. Este gráfico consiste en una serie de rectángulos ubicados por lo general verticalmente, cuya altura indica la cantidad del ejemplo en estudio. El siguiente gráfico muestra el total de unidades vendidas de cada producto en la semana. Entonces, el total de bebidas, el total de helado y el total de postres. Gráfico circular también es llamado gráfico de torta. En él, cada sector circular y por ende su ángulo es proporcional a la cantidad del elemento en estudio. Este gráfico muestra el total de unidades vendidas de cada producto en la semana. ¿Ya? Total de bebidas, 106. Total de helados, 50. Total de postres, 40. Entonces, vamos a la actividad.